Oye, despierta No todo está tan mal Oye, despierta Tal vez en la oportunidad Debe tener el tiempo De regalarle un beso a alguien Que ayer te hizo llorar No pierdes nada al intentar Oye, estás cerca No es buena idea renunciar Abre la puerta Y salte un rato a caminar No olvides ver el cielo No olvides que también te quiero Pero hay que esperar Es solo tiempo, nada más No olvides ver el cielo No olvides ver el cielo Oye, despierta Oye, despierta No todo está tan mal Abre la puerta Abre la puerta Y salte un rato a caminar No olvides ver el cielo No olvides que también te quiero Pero hay que esperar Es solo tiempo y nada más No olvides ver el cielo No olvides ver el cielo No olvides ver el cielo No olvides que también te quiero Pero hay que esperar Pero hay que esperar Es solo tiempo, nada más Es solo tiempo, nada más No olvides ver el cielo No olvides ver萬rare